Si esto es el efecto que produce Falcon Cress, no queremos saber nada. Lance, te he repetido una y otra vez que mi abuelo compró esta tierra con su sudor y su sangre. Desde entonces cada generación se ha sacrificado para mantener viva esta heredad. A mí puedes darme la espalda cuanto quieras, pero que nunca, nunca te oiga yo decir nada en contra de Falcon Cress. ¡Gracias!